No respondamos a absolutamente nada. Entre menos respondamos, más se va a notar la diferencia. ¿Sí me explico? Y no porque nosotros seamos mejores, sino porque el gran ejercicio de esto que dijimos que no era vacaciones, sino que esto era un retiro, es el ejercicio de no responder. Cuando no respondes a una situación grave como la de ayer, creces. Ayer yo estaba c***o del susto, tú no estabas, ayer yo estaba c***o del susto porque yo dije, esto se va a prender y se va a prender mal. Y sí, y el juego de no responder implica decir las cosas tal y como fueron. ¿Sí me entienden? Tal y como fueron. Voy a dar un ejemplo puntual para que me entiendan. Decir las cosas tal y como no fueron es decir que envenenaron a una pantera y pantera subió envenenado a pelear con nosotros. Eso no fue así, porque ni tú, ni yo, ninguno se dio cuenta qué pasó aquí abajo. ¿Y por qué conocemos a Pantera? Igual, eso son suposiciones. En el juego de no responder no hablamos de suposiciones, hablamos de la verdad y la realidad. ¿Sí me vamos a entender? Sí. No, la única información que tenemos nosotros es que Pantera subió en p***o y casi nos p***a. ¿Sí me entiendes? Ya, hasta ahí. Cuando le ponemos la suposición, yo creo, el que me dijeron ayer nos la cagamos. Y si nosotros jugamos, yo les propongo ese juego. El no responder, no respondamos. Me sumo, me sumo a mi Juli. ¿Es más difícil? Mata sabe lo que yo le he dicho siempre. Pero escúchenme, yo lo vengo diciendo, mi Juli. Anoche, tú estabas anoche también, todos estábamos anoche. Pasó algo tenaz. Fue tal el impacto. Ustedes me vieron, p***a. Fue contra mí, todo fue contra mí. Fue contra mí, todos contra mí. Pero por eso estuvimos ahí. Ustedes estuvieron ahí soportándome, pero yo siento que estuve a la altura, p***a. O sea, dije un par de cosas, pero me controlé porque era tal el impacto de lo que estaba pasando que yo decía, ¿What? Listo. A lo que voy es a que no somos mejores que ellos. Exacto. Pero tenemos un proceso. Tenemos proceso. Y ese proceso es el que hay que mostrar. Yo también me sentí como un p***o anoche. También tuve un momento de reacción donde dije, p***o, yo soy eso que estoy viendo, yo no quiero ser eso. Y qué vergüenza, p***o, con la gente. Entonces, por eso también tomé mi decisión. No responder y la gente ama los procesos. Uno se saca solo, gordo. Uno se saca solo, pero la gente ama los procesos. Si la gente de verdad ve este proceso, cómo empezamos, como la c***o, todo eso, la gente lo siente, p***a, y lo agradece. Un paréntesis. Uno se saca solo, humitar, bacano. Pero por exacto. Perdona para corregirte, porque de pronto ya sé lo que vas a decir. No, no, no. Pero era para decirle lo que dice Martica. Yo lo veo, porque es que es tan individual, sería muy pretencioso yo saber cómo lo vas a vivir tú. Es muy pretencioso. Yo lo hablo desde OMA, o sea, donde tengo el control. No allá, porque no sé. No sé el control tuyo, el control tuyo. No, claro. Sería, pero yo hablo desde el ejemplo de OMA, de lo que yo siento, pero desde mi entrada. Negro. Yo siento que en esa clase... Todo lo que nos has ayudado, con lo que nos has dicho, m***a, gracias. Sí, claro. Porque tal vez nadie te lo ha dicho. Y lo has dicho diez. Y respetándolos, de verdad, respetándolos. Gracias, negro. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX ya.